bueno se me o como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en cracks amigos hoy se viene un vídeo increíble en el cual estuvimos farmeando mucho lo que es el time chamber definitivamente amigos vamos a intentar conseguirle hoy amigos hoy vamos a conseguir una muy buena pasiva también nos tiene el dragon king amigos es increíble tiene tiene amigos hay conseguirle algo bueno no sé estamos viendo si sale tanque lo dejo recuerden seguirme en trobo seguramente cuando veas este vídeo estaremos en directo en trobo vení que mañana se actualiza anime fighter estaremos cargando rota 50 nuevo trial estaremos hablando sobre las filtraciones venía amigos en la descripción es lo que es el link vení que te cargamos hacemos lo que quieras vamos vení que estamos replicados en directo bien amigos acá tenemos a lo que es el dragon king tinia amigos bueno hoy tengo que conseguir algo bueno actualmente tenemos un total de 15 giros no son muchos no son muchos pero es lo suficiente para que me toque god o monster así porque hoy estamos consiguió ahí y no a ver él no él no va a dar suerte y iba a tocar algo bueno aparte me dijeron un chico me dijo escuchen un chico me dijo que caliente la máquina tirándole con mucho a digamos de otro así me sale algo bueno así que vamos amigos intentarlo para eso amigos importante recuerden seguirme entró y vamos a estar en directo vamos a world of games y años ahí a sacar un personaje solamente para poder o creo que lo tengo a ver solamente para poder tirarle y que salga digamos calentar la máquina y demás así que mañana se actualiza lo que es anime fighter replicado vamos a ver de qué será la del anime todavía amigos salieron los hemos y salieron pero la realidad es que no tengo ni idea amigos quiénes son los emojis se especula es uno es el otro la verdad para mentirte prefiero no hablar así que en la que sepa algo lo vamos a subir obviamente bien vamos a empezar a calentar la máquina tuki tuki ahí con este a ver qué será amigos bien vamos en el autoclick amigos así sale algo digamos solamente calentar la máquina ojo si sale time lord full picado así que amigos empezamos a ver de los 22 giros así que despreocúpense algo bueno bien 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 yo no lo puedo creer amigo yo no lo puedo creer crack era calentar la máquina y porque no me toca porque no me toca este porque no me toca este en el en el divino que tengo que conseguir porque no me toca este en caído amigo no hay en caído te va a tocar estrés trono 1 dale dale amigo dale dale a ver bien caliente empezamos calentar la máquina vez ya se calentó la máquina recién empezamos ya se calentó a ver estás segura que quiere cambiar la pasiva si estoy seguro lo que me tocó en uno en un común ahora me toca monster en un como me voy a loco nada hay bueno bien bien me toca mostrar en un común loco a ver si lo vamos metando mucha suerte si no a mucha suerte mucha suerte me toca casi de vuelta me muero mucha suerte vamos genios 1 vamos me quedan 19 tiros vamos a ver ojo que vino más suerte ojo con más suerte tenemos ahora vino alían full la gente no no te ven vamos suerte es tan increíble día vamos pero el diante no conseguir un buen una buena pasiva en en el divino no sé si cualquier cosa pero que salga de bueno vamos y hay que calentar la máquina para que salga algo bueno pero ya me ya me tocó me tocó monster y me tocó y porque en un común tengo que alentar la máquina en un común para que salga algo bueno después el tema que se me salió algo bueno no creo que me vuelvas a ir vamos a ver a ver bien 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 vamos vamos ahí estamos a ver líder uno se puede se puede vamos se puede amigos a ver 13 tiros ojo igual no sé cuánto gustaría que me tocan bien no voto lo que no como va a tocar lo que está loco en un divino divino con doble pasiva ojo gigante hay casi bueno ya tuvimos ya se fue la mala suerte bien que te gustaría bien gigante de ojo que gigante me gustaría solamente para verlo el caído gigantes en la locura bien ojo taylor ojo taylor ojo taylor ice ice doble ahí si me toca líder uno increíble bien vamos 10 tiritos más y vamos con con el divino 10 tiritos más y me toca 2 y de vuelta increíble bien lo que 19 29 tiros más y vamos es la definitiva de la definitiva a ver que toca a ver bien gigante vamos y antes era muy bueno gigante era muy bueno vamos ojo gol ojo gol te gustaría gol a mí me gustaría monster así como para algo que me toque algo monster dracónica no pero bueno otra con igual si me toca lo dejo pero no es lo que estamos buscando gos y de vuelta hay casi look y uno look y viste siempre siempre después de gos y viene look y no lo que tu primo ojo bien bien dracónico a mí pero eso me da una bronca había cuando me dan a bronco donde está por salir una pasada buena y está como todo salido pero no te toca reach 1 increíble igual te imaginas te imaginas bien doble sol y gol es una locura no como sería donde sol y gol ultra ultra sólido no vamos tres tiritos más amigos te toma y si vamos tanque yo estamos rey que lo que estamos rey amigos recuerden si me toca tanque lo dejamos si tanque sí pero yo lo cambié lo cambié lian pero si vamos listo si sale tanque lo dejamos así que amigos prueba final a la una sí 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 tiene bien tiene tiene a la una a las dos a las tres vamos esta vez está la verdad está la verdadera está la la brota ría boludo se me toca rich no te ría boludo vamos 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 a ver casi amigos vamos vamos se calentó la máquina no tengo idea pero no sé si sirve eso mentira no se lo crean no se lo crean no sirve no se lo crean no sirve ojo y el líder vamos 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 a ver con todo que vamos vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 11 tiros más bueno 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 táctico al dos amigos me parece táctica luisia peor peor creo que calentamos la máquina vale pero que calentamos la máquina mal porque a ver qué toca no me la toques viernes por 10 no quería leer tres ojo si me toca bien decir pero bueno 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 que para pagar el micrófono ya está jugando nada increíble está cuando el micrófono a ver vamos vamos quedan cuantos ocho tiros más nueve con este vamos nueve tiros más nueve tiros más dale si lo ponen las pilas vueltas pilas y dale a ver esta es la gana ahora está la ganadora una increíble lian sorce de tres tácticas estaría muy bueno también sería muy bueno tácticas muy bueno bueno y si me sale time lord no se crea porque me lo dejo solamente por taylor pero no creo que aumente mucho el daño vamos rey 29 la abeja bien vamos seis tiros más vamos aunque sea algo bueno algo bueno algo bueno dior 3 me muero me muero bien si sin el chat también lo dejamos sicilian chile en el chat amigos bien al fin amigos al fin bien 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 esta movida lo equipamos entonces quedó lo que es nuestro 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 dragon king amigos nuestro caído quedó con 1.5 pero con líder 3 un total de 2.38 si tanto como lo habíamos pensado en su momento es una también está bien creo que el cambio el gran cambio lo haremos si le conseguimos acá cuando hagamos doble pasiva a éste le conseguimos una muy buena pasiva este me ha sido si tengo consigo una muy buena pasiva cosa de que hagamos mucho más amigos estoy contento me estoy contando porque hemos conseguido el líder 3 hacemos 1.38 que es una locura dios es una locura no creo que mejor que esto no voy a conseguir años creo que mejor que eso no consiguió nada así que estamos bien pero como dice el dicho el que no riega no gana así que dice amigo no a quien no le puedo tengo como a ver amigos la realidad tengo un montón de líder tengo este líder que ya tiene de pc digamos es para doble pasiva y tengo este llamo y tengo este no necesito más líderes amigos el que no riega no gana así que amigos la realidad es esa a ver si amigos la realidad es que el que no riega no gana amigos si no seguiremos intentando si no seguiremos intentando amigos bien vamos líder 1 ojo me come el micrófono ojo que me come el micrófono me come el micrófono increíble a ver vamos a ver qué sale nada tactical 2 vamos me quedan tres amigos se confía se confía pero pero si no pero el micrófono si no que no puedo hablar ahí estamos a ver vamos 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 monster 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 no me la contes amigos era monster amigos y la moste de m se llamo este te juro que salto una pata salía monster y saltaba en una pata amigos vamos vamos nada a mí los últimos dios último tiro f en el chat vamos último tiro amigos f en el chat vamos que salga el bueno porque bien bien déjame y es bueno listo el destino amigos el destino el destino quiere que tenga líder 3 y como última tirada me tocó líder 3 bueno amigos como última tirada quedó líder 3 así que lo tenemos que dejar sí o sí digamos el destino que hizo que quede líder 3 así que lo dejamos de poco no nos damos doble pasiva este vemos si le conseguimos una bola pasiva o le cambiamos así que despreocúpense gracias amigos a todos por venir recuerden que en un rato estamos en directo en trobo los esperamos que mañana se actualiza y adiós guapos siganme por ahí cracks que los directos hacemos por trobo